Si nosotros no defendemos previamente, con todo el valor que podamos, nuestras ideas, planes y proyectos, nunca los veremos realizados. Si nos planteamos el futuro con unión y trabajo, nos evitaremos muchas decepciones. Todo lo expuesto a nivel individual también es extensible a las formaciones políticas, culturales, profesionales, etc. Coalición por el Bierzo se encuentra en una situación óptima para aportar trabajo y unión. Es autosuficiente, no depende de nadie, ni siquiera económicamente. Defiende la libertad en su sentido más amplio, tanto individual como colectiva. A este partido se puede afiliar toda persona o grupo que defienda el Bierzo con trabajo, ideas y proyectos. Haciendo honor a nuestro nombre, debemos procurar la unión de todos los bercianos en un frente común, para la defensa de nuestra tierra. Se lo debemos al Bierzo y a los bercianos. Gracias. 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 Gracias.